¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Pachuca, Toluca y Cruz Azul, tres equipos emblemáticos en la historia del fútbol. Platícanos un poquito de estas paredes. Bueno, aquí como verán estamos tratando de incluir una breve historia en camisetas. Todos son camisetas originales, pertenecientes a jugadores, jugadas en momentos trascendentales de cada club. Y bueno, Pachuca y Toluca son dos de los equipos más ganadores en los últimos 20 años en el fútbol mexicano. ¿No? Y Cruz Azul, bueno, no lo ha sido así, pero es, digamos, como un equipo emblemático y el más ganador en México en la década de los 70. Una generación que dejó huella, que hizo historia y que bueno, también está plasmada aquí algunas de sus camisetas que podrán ver van creciendo en estrellitas. O sea, esa era, pues, es la clásica manera como de registrar lo que son los campeonatos. Aquí en su canal Ritmovisión, yo lo dejo con el Conejo Press. ¡Gracias!